Hola amigos y amigas, bienvenidas a mi canal Creaciones y Bisutería Silvia. Hoy les doy la bienvenida a este curso de bisutería para principiante número 18, deseándoles que estén muy saludables con ustedes y su familia. Y pues ojalá que sea de su agrado este proyecto que les traigo, y de una vez si les gusta pues pueden irle dando like, suscribiéndose a mi canal y activando la campanita si me hacen ese favor. Y aquí les traigo esta hermosa pulsera, miren, de cristales con chapita y coiling. Pues ojalá que les guste y vámonos directo con los materiales, amigas. Entonces estos son los materiales, amigas. Para hacer el coiling vamos a necesitar alambre calibre 24. Y un alambrito. Vamos a ocupar la cinta de medir, el hilo para hacer la borlita. O sea, si ya tienen borlitas o lo que ustedes le quieran colgar, yo en este caso le voy a colgar una borlita, pero esta ya se las enseñé a hacer, solo le puse un caracolito ahí. Bueno, vamos a ocupar las argollitas, argollitas chiquitas. Y vamos a ocupar las pinzas punta plana para abrir las argollas, esta para cortar el alambre, la de corte, la pinza de mandril, el para alisar, y esta también la usé en hacer el nudo de rosario de aquí. Entonces vamos a ocupar alambre calibre 22 y calibre 18 para la base. Y vamos a ocupar cristales del número 6 y cristales del número 4. Cristales del número 4. Vamos a ocupar también chapitas, chapitas del número 4 y del número 2. Y yo creo que es todo. Vámonos directo con el proyecto, amigas, porque está larguito el proyecto y vámonos con mucho amor para ustedes. Para iniciar el proyecto, amigas, vamos a empezar haciendo el coiling. Vamos a hacer el coiling unos 10 centímetros de coiling. Vamos a empezar a hacerlo. Si yo no tengo el aparatito de hacer coiling, lo voy haciendo en la mano, así, miren, así. Así me van viendo. ¿Sí? Ah, bueno, así se le va dando vuelta, ¿no? Y se va haciendo con el dedo así para que se vaya juntando el alambre, miren. Entonces, así nos vamos a ir hasta terminar 10 centímetros de coiling. Ahí ya tengo los 10 centímetros de coiling. 10 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a cortar con esta pinza de corte. La vamos a cortar aquí. La vamos a cortar aquí. ¿Sí? Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer con esta pinza, el ganchito que nos quedó paradito, lo vamos a acomodar. Miren, este pedacito que nos quedó aquí, lo vamos a acomodar. Ahí está. Ya está bien acomodadito. Y ahora vamos a sacar el coiling del fierrito este. Despacito le vamos a ir dando vueltas, ¿sí? Vuelta, vuelta, despacito, no se desesperen. Y ya lo sacamos. Entonces, de este vamos a hacer dos igualitos. Dos coiling de 10 centímetros. Y luego, aquí yo ya tengo hecho el otro. Y lo que vamos a hacer es hacerle un poquitín así. Un poquitín. Entonces, ya tenemos aquí el coiling que va a llevar. Lo vamos a reservar hacia acá. Entonces, y también este ya no lo vamos a ocupar. Entonces, vamos a empezar. Vamos a tomar el alambre calibre 18, que va a ser la base de la pulsera. Entonces, lo vamos a, con la pinza de silicón, le vamos a dar una alisadita. Ya que la tenemos bien pulido, le vamos a tomar la regla y le vamos a medir 35 centímetros. Esta regla es de 20 centímetros, es de 30 centímetros. Entonces, yo le voy a medir 35 centímetros más. 35. Y ahí le voy a cortar. Entonces, vamos a hacer primero, vamos a hacer primero el ganchito. El ganchito de aquí, donde va a ir, digo la argollita, donde va a ir el ganchito ensamblado. Porque todo va a estar en la misma pulsera. Vamos a hacer el ganchito con el número 3. Este es el 1, el 2 y el 3. Lo vamos a hacer así, vamos a dejar un poquito aquí. Para darle vuelta, pues, para que se amarre bien. Y así le vamos a dar la vuelta. Así, mira, para que quede esta argollita así. Y ya que le hicimos así, solo le cortamos la puntita para que quede bien parejito. Y ya quedó esta parte de la pulsera. Vamos a reservarlo para acá. Y vamos a tomar de este alambre calibre 22, un 90 centímetros. 90 centímetros, que vienen siendo 35 pulgadas y media. Y ahí le vamos a cortar. Aquí están los 90 centímetros. Y vamos a tomarlo así, de esta manera. Y vamos a, lo vamos a poner por la pura mitad. Así, de esta manera, miren. De esta forma. Así lo vamos a hacer. Ahí está ya doblado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar ese donde está la argolla. Y ahí le vamos a, lo vamos a meter la argolla así, de esta manera. Y le vamos a dar unas dos vueltas para amarrarlo. Una, dos vueltas le vamos a dar. Una. Y dos con este. Una con cada uno. Sí. Para que quede bien. Bien fuerte ahí. Entonces ya vamos a empezar a meter los cristales. Ahí ya metimos los dos alambres. Vamos a empezar a meter los cristales. Vamos a meter primero una chapita de las grandes. y un cristal y una chapita. Ahí están las chapitas, miren. Una chapita, un cristal y otra chapita. Ahora, en este lado vamos a meter igual, una chapita, un cristal y una chapita, pero son más pequeños. Y al otro lado igual de. Ahí están metidos ya los cristales, miren. Aquí están estos cristales, aquí están estos, y esto de aquí de payasito. Con todo y las chapitas. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar formita de media redonda así. Y le vamos a dar aquí una vuelta. Y aquí le vamos a dar una vuelta así. Así, miren. Así le vamos a hacer curvita. Curvita así. Y le vamos a dar una vuelta aquí. Primero con uno. Y luego con el otro. Ahí está uno ya. Ahora voy a agarrar el otro lado y voy a hacer lo mismo. Así. Y le voy a dar una vuelta también así. Así va a quedar, miren. Así van a quedar todos los cristales con todo y las chapitas. Ahí van quedando, miren. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer aquí en el medio. Es que le vamos a meter los 5 centímetros y medio de coiling aquí. En uno de los extremos de aquí. En uno de los extremos. Lo vamos a meter. Bien acomodadito el coiling, amigas. Que les quede bien bonito todo. Que esta pulsera sabe muy hermosa. Entonces aquí vamos a, este lo vamos a juntar con el de la base. Porque con este, con este del coiling, le vamos a empezar a dar vueltas. Así, miren. Vamos a empezar a dar vueltas. A rodear la base. A rodear la base, así. Ahí está. Tres vueltitas. Y amarramos. Damos unas, dos vueltitas a la base. Y seguimos. Ahí está. Ahora vamos a seguirle. Vamos a meterle los mismos cristales. Lo vamos a meter aquí. Chapita, cristal. Chapita, cristal. Y chapita. Aquí ya metí las tres del medio. Ahorita las habíamos metido. Ahora metí estas. Una chapita, el cristal amarillo transparente. Y otras chapitas. Porque vamos a ir cambiando. Miren, aquí estaba la de payasito. Aquí está la de payasito a este lado. Aquí está. Y acá está el cristal. Ahora lo que voy a hacer es que el cristal, en igual de que vaya a este lado, va a ir a este, el cristal amarillo. Y acá voy a poner el cristal amarillo. Y acá voy a poner el payasito. Para que vayan cambiando. Primero vamos a amarrar el, esta primera, la primera vuelta. Para que quede ya, ya fuerte aquí este lado. Y ya no se me salgan los, los cristales. Ahora aquí en este lado voy a meter la del payasito con dos chapitas. Ahí ya metí la del payasito, miren. Ahí está la del payasito. Ahora le voy a dar así curvita. Curvita así redondita. Y la voy a venir a amarrar aquí. Le voy a dar dos vueltitas. Y ya, hago esto. Hago esto, lo junto con este, con la base. Y en este lado que queda aquí, vamos a meter el coiling de 5 centímetros y medio. Y así. Ahora le vamos a dar vuelta al coiling. Vamos a dar vuelta. Y. Ahí está. Ahí están las tres vueltas del coiling, miren. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a amarrar de aquí. Le vamos a dar unas vueltas. Y ya queda listo para seguir trabajando. Los dos lados. Y este de aquí del medio. Ahora vamos a volver a meter aquí los mismos cristales. Pero vamos a cambiar. Le vamos a poner aquí es amarillo. Aquí es amarillo. Ahora aquí va a estar el payasito. Así le vamos a ir cambiando, miren. Ahí está. Ahora puse el payasito acá. Le doy la curvita. Y le doy una amarradita. Ahí está. Ya le doy la amarradita aquí a la base. Y dejo el alambre por aquel lado. Ahí está. Ahora vamos a hacer este, a este lado vamos a meter los otros cristales. Ahí ya le di la vuelta, miren. Ahí ya le di las otras vueltas. Ahora lo que voy a hacer es lo que sigue. Vamos a meter el coiling. En esta parte se van a ir intercalando los coiling en un lado, en otro lado y así. Entonces ya hago este para acá, junto los dos alambres y le empiezo a dar las vueltas. Así. Y así. Así. Que nos queden las tres vueltas bien bonitas. Y ya le doy una amarradita aquí en la punta y ya. Seguimos con lo mismo hasta que completemos. Yo la pulsera la voy a hacer de 20 centímetros con todo y broche. Vamos a hacer de este, de esto que vamos a hacer del decorado, lo vamos a hacer de 17 centímetros. Ustedes lo van a hacer del tamaño de su muñeca, del ancho que quiera la pulsera. Yo en este caso la quiero de 20 centímetros con todo y broche. Entonces yo lo que voy a dejar son 3 centímetros para el cierre del broche. Entonces yo voy a, voy a decorar 17 centímetros. Así le vamos a ir haciendo, amigas, miren. Así le vamos a ir haciendo por 17 centímetros. Aquí está, amigas, miren. Vamos a medir 17 centímetros. Ya lo hice, que vienen siendo 7 pulgadas. 7 pulgadas. Entonces yo ya aquí, ya terminé el ancho de mi pulsera. Ahora lo que voy a hacer es cerrar aquí las, voy a, voy a darle vuelta aquí para cortarle a estas. Ahí ya le corto. Entonces, ya le cortamos y ya queda terminado el, el decorado de la pulsera. Con esta pinza le vamos a pulir un poco. Ojalá que le hayan pasado muy bien el 10 de mayo. Que le, que lo principal, que hayan estado sanas. Eso es lo importante, amigas. La salud es lo más importante para todos. Que sus hijos hayan estado sanos. O sus esposos. O su mamá. Toda la familia, pues, que hayan estado sanos. Entonces, ahí ya quedó la, la pulsera. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer el ganchito para cerrar la pulsera. Vamos a hacer el ganchito. Vamos a tomar 5, 4 centímetros aquí. 4 centímetros y medio. Que vienen siendo 1 pulgada punto 8 aquí. Vamos a, vamos a tomar eso. Y lo vamos a doblar. De esta forma. Y le vamos a hacer así. Así, con esta pinza que, que tiene unos orificios ahí. Le vamos a juntar así. Así. Entonces, ya que esté aquí. Le vamos a, a pegar aquí. Con esta pinza nos vamos a ayudar. La vamos a tomar así. Y le vamos a dar una vuelta. Ahí está. Ahí quedó. Entonces, ahora lo que vamos a hacer. Le damos otra vueltita más. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar. Así. Le vamos a tomar así de esta forma. Y le vamos a dar vuelta aquí. Así. Y aquí en esta parte. Le vamos a dar. En esta parte de aquí. Le vamos a hacer hacia arriba. Así. Para que se vea más hermosa todavía. De esta manera nos va a quedar el ganchito. Le vamos, con la pinza punta plana. Le vamos a hacer aquí así. Y le vamos a hacer así. De esta forma nos va a quedar el ganchito. Y aquí voy a hacer un pequeño espiral. Para que no se vea feo. Ahí lo vamos a hacer. Ahí lo vamos a ir haciendo. Ahí lo vamos a ir haciendo. Con esta para que no se nos... No se nos vaya a pelar el alambre. Para que nos quede hermosa y la podamos vender muy bien. Ya saben que siempre tenemos que pensar en andar haciendo negocio. Con lo que hacemos. Con lo que aprendimos. Lo de perdida no gastar. Si vamos a regalar a alguien. No andar gastando. Ahí quedó el ganchito. Sí. Ahí quedó. Entonces ahora lo que voy a hacer. Es que aquí en esta parte con lo que me sobró. Le voy a amarrar aquí en la puntita. Le voy a dar unas vueltas aquí para hacer un espiralito. Le vamos a dar unas vueltas. Aquí está. Entonces ya le dimos las vueltas. Sí. Entonces ahora lo que vamos a hacer. Es que vamos a hacer otro espiralito aquí. Ya saben como me encanta. Ahí está. Miren. Miren la pulsera hermosa. Miren. Ahí está el cierre. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle la borlita. La borlita se la vamos a poner con las argollitas. Vamos a poner. Con las dos pinzas punta plana vamos a hacerle así. Y vamos a tomar la bola que ya tenía una argollita puesta previamente. Y la vamos a pegar de aquí. De aquí del lado donde se va a enganchar el broche. Y ya cerramos la. Ahí ya la cerramos. Ahí está cerradita ya. Ahí está. Entonces ahora le vamos a dar forma a la pulsera para cerrarla. Entonces con algo cilíndrico se le da vuelta aquí. Entonces ya quedó así, miren. Ya quedó terminada. Entonces aquí nada más vamos a cerrarlo. Y ahí queda cerrada y terminada la pulsera, amigas. Que les traje con mucho cariño. Para que la puedan realizar ustedes, amigas. Entonces si les gustó, pues pueden darle like. Y suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y activar la campanita, amigas. Y aquí nos vamos a estar viendo en el canal. Entonces nos vemos en el próximo video. Que Dios la bendiga, amigas.